Para nadie es un secreto que Disney implementó el multiverso en tres series animadas. Más allá de considerar todo como referencias o cambios especiales, podemos asegurar gracias a sus creadores que se trata de un universo compartido. Pues precisamente estamos hablando de Gravity Falls, Amphibia y la Casa Búho. Es por ello que hoy te presento el Top 5 Entidades Cósmicas Más Poderosas Creadas en este Universo. Número 5 La Guardiana Cósmica En el capítulo final de Amphibia se nos presentó una entidad cósmica cuya forma no puede ser vista por seres. Vivos normales Se autoproclama a sí misma como la Guardiana Cósmica y es la encargada de vigilar todos los mundos existentes. Se conoce que es una entidad muy poderosa porque más allá de la capacidad de cambiar a cualquier forma existente, ésta puede recrear seres vivos o traerlos a la vida, tal cual hizo Conan, a la cual regresó a su mundo como una copia idéntica de su yo anterior. Con todos sus recuerdos luego de su sacrificio por detener al núcleo. Número 4 El Bebe Tiempo Este ser de inmenso poder hizo su aparición en Gravity Falls en varias ocasiones, como una entidad cósmica que en el tiempo que transcurren los hechos de la serie en el presente está congelado en la Antártida. Se liberaría unos 3.000 años después. Se proclamó a sí mismo como el Guardián del Tiempo y el Supremo Gobernante del Futuro, un ser tirano neutral con habilidades como manipulación del tiempo, levitación, láser, teletransportación y regeneración, aunque el raro Magedon Parte 1 fue. Destruido por Bill Clave, este ser inmortal termina regenerándose en un futuro cercano. Número 3 El Coleccionista Un antagonista de la serie La Casa Búho que hizo su aparición física al final de la segunda temporada, cuya personalidad es más de un niño malcriado que solo quiere jugar. Estuvo sellado por miles de años en una cápsula dimensional. En un ser cósmico de poder desbordante, aunque sus habilidades son un tanto mágicas, posee otras habilidades como dominio sobre la realidad y manipulación de la materia. Número 2 Bill Clave El principal antagonista de toda la serie de Gravity Falls, un ser cósmico con la apariencia de un triángulo. Considerado de momento como el ser más poderoso y peligroso de este universo compartido, además de ser una criatura con la capacidad de engañar a cualquier ser vivo, tiene habilidades un tanto sobrenaturales que lo convierten en un peligro para todas las dimensiones. Incluso destruyó su propia dimensión con la intención de gobernar todas las demás, en especial la de nuestro universo. Posee habilidades cósmicas como controlar a seres vivos completamente a través de los famosos tratos, invadir la mente de cualquiera, proyección astral, manipulación sobre la materia y realidad misma y cuando vence al bebé tiempo domina el tiempo mismo. Además, al alcanzar su forma multidimensional en los eventos de Raromageddon, se convierte instantáneamente en el ser más peligroso de todos estando por debajo del que mencionaremos en el primer puesto. Número 1 Axolot Este ser cósmico neutral, ancestral y extradimensional que no apareció en la serie Gravity Falls, pero su existencia es legítimamente canónica. Su primera mención la realizó Bill Clave en su lecho de muerte invocándolo para que le diera una segunda oportunidad. Por otro lado, apareció en el diario 3 donde claramente es referenciado como una deidad suprema alabada por todas las dimensiones existentes, incluso seres tan malignos como los amigos de Bill Clave lo alaban. Hizo su aparición física en un libro no canon titulado La Maldición de los Piratas del Tiempo, pero al ser una criatura extradimensional esta puede ubicarse en cualquier plano sea canónico o no se sabe. Que esta entidad cósmica es la más poderosa porque incluso el mismo Alex Hirsch utilizaba imágenes de ajolotes, haciendo referencia a que el ajolote es la respuesta a todo. Actualmente se desconoce su paradero o sus orígenes, pero sus habilidades van más allá de las descritas en todo este top. Nos quedaremos con la pregunta real, ¿qué es lo que no puede hacer el ajolote? Y ya con esto terminamos este video. No olvides suscribirte para más contenido de este estilo. ¡Suscríbete al canal!